Ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que luego vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Y ya ves ni aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. Pero ya estoy cansado de estar esperando que vuelvas conmigo. Que me engañas con otro, que tú no me quieres, me dice un amigo. Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras. Es por eso que miro que vino el momento de hablar sin mentiras. No soporto ya más tu salida, pues la espera me está destrozando. Sabes bien que han pasado los años y no quiero morir esperando. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Y ya ves ni aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. ¡Vamos!